Soy Yeyo Kamikaze, productor del cuantometraje Cuando la va en la salvaje, dirigido y escrito por Antonio Gaeta de Dark Mountain. ¿Nos puedes platicar sobre la tesis de la película? Este, pues es un proyecto de terror, fantasía, que hizo Toño acerca de la pérdida de la inocencia y la entrada hacia la madurez a través de elementos de fantasía, horror, y creo que es un proyecto que como productor te llama mucho la atención cuando tienes el reto de traer a vida lo que es el cine de género en este caso. La vela tiene muchos efectos, tiene muchas cosas que como productor me atrajo mucho la atención y creo que habla mucho acerca del proyecto. Como decías precisamente, es muy difícil hacer cine de género en este país. ¿Cómo fue fondearlo y el desarrollo de todo el proyecto? ¿Cuánto tiempo se llevó? El proyecto lleva alrededor de casi dos años desde que lo grabamos. Tuvimos que hacerlo en dos partes, que fue ir a grabar a la sierra y en bosque, saliendo saltillos. En los días más fríos, que te puedas imaginar, de enero y diciembre, grabamos dos días en el frío, con actrices que están usando uniformes Scouts a menos cero grados, en medio de la sierra. Estábamos muriendo de frío, casi moderna para muchos del club, íbamos muy poquitos. Regresando fueron todos los días en una locación, en interiores, y ahí fue todavía peor porque era interiores y era verano y hacía mucho, mucho, mucho calor. Entonces, no tuvimos ayuda, todo fue gracias al apoyo que se le dio, favores. Fue una gran alianza entre casas productoras que nacen de una comunidad cinematográfica aquí en Monterrey, que expresan la necesidad del cine que se quiere encontrar, que quiere hacer mucho, que se quiere hacer aquí el cine de género. En el norte somos muy diferentes nuestras identidades en todas las partes del país y sé de muy buena fuente que la gente, las audiencias, quieren cine de género y pues bueno, nosotros estamos tratando de abrir esa brecha para hacer este tipo de cine. ¿Qué sigue con el corto? ¿Rota de festivales? ¿Alguna disfunción? Lo genial de este festival, de este tipo de cortometrajes, es que son cortometrajes de género, lo cual le abre una gran brecha de festivales como Mórbido, Macabro, Peratu, nada más hablando de lo nacional. Está Fantastic Pets, que es uno de los festivales más importantes en Estados Unidos. Colombia, hay una gran gama de festivales en cine de terror y fantasía. Así que si la gente quiere hacer, tiene más posibilidades de que su corto se vea nacional e internacionalmente que en otros géneros de festivales, porque hay una gran demanda de festivales en cortometraje de horror y de rock. Precisamente tú que eres productor y que ves el cine distinto a un realizador y estás pensando o tomas en cuenta más la parte precisamente de distribución, la comercialización y que al final esto tiene que ser un negocio, ¿qué consejo le podrías dar precisamente a nuestro público que cerca del 30% son estudiantes en formación? Yo les digo, como escritor, director, yo pienso mucho en mi audiencia y sé muy bien qué tipo de audiencia voy. Y a mí me gusta apoyar a directores o directoras que piensen en género. Ahorita de hecho estoy introduciéndole a Juliana Barco, que es ahorita la ganadora del promo cine, que también está haciendo un corto de fantasía, drama. Entonces yo les digo que desde un principio piensen el tipo de festivales, en mi modo, piensen el tipo de festivales y piensen en la audiencia a la que van. Si es festivales de mujeres, piensen cómo van a hacer su corto. Para los productores les digo, enseñense a leer guiones, enseñense a producir guiones que valgan la pena, no se gasten sus favores en el primer guión que les llegue, por favor. Chequen bien, si no saben leer todavía los guiones bien, pues métanse a talleres de guión. Hay una gran gama de talleres para que puedan identificar buenas historias, puedan producirlas, que valgan la pena producirlas y piensen en su ruta de festivales. Yo creo que es lo mejor que te puedo decir. Si escribes una historia que tiene la temática de género sexual y es de ciencia ficción, te abriste a dos tipos de festivales, festivales gay y festivales de ciencia ficción. Y hay una gran gama en donde tu cortometraje se puede entrar. Entonces piénselo así, qué tipo de festivales quiero llegar y a qué audiencias le quiero llegar. Es mi mejor concepto. Perfecto. ¿Y cómo podemos seguir de cerca de tu película? ¿Redes sociales, página web, algún contacto? Pueden checar a Dark Monta que está en Facebook, está en Instagram, está en alianza con varias casas productoras como PHK, Producciones Hermanas Kamikaze, como Marambra, como Excel Perfect. Y ahí pueden encontrar también la oportunidad de encontrar a la comunidad del Quinto Movimiento, un proyecto de impacto social para empoderamientos cineastas, donde estamos varias casas productoras, entre ellos Dark Monta, que nace este proyecto de estas alianzas y de la gran imaginación de Antonio Gaeta. Entonces yo creo que vale la pena checar esas páginas. Muchísimas gracias. Gracias.